Música Sigue roncando, que a tu mujer la están matando Le están dando bling bling y estoy fumando y paqueteando Yo estoy gastando porque yo me estoy buscando Tengo un solo bling blinaje, no se puede estar bollando Tantos mambo, los coros están bailando Los tigres cabeciendo y yo la calle controlando Bling bling neando, bling bling neando Dicen que se están buscando y nunca lo vemos gastando Tantos mambo, los coros están bailando Los tigres cabeciendo y yo la calle controlando Bling bling neando, bling bling neando Dicen que se están buscando y nunca lo vemos gastando Bling bling bling, bachateo mi mamá Ahora, izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Y es que soy tu papi el más sensual Ay, el más sensual Cuando estoy contigo me siento original Y esa es la verdad Este es el baile de la cintura Para las morenas también las rubias Para las morenas también las rubias Rumbas, gordita, derecha o zurda Sale el sol, no caiga la lluvia Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Que prefiero morir a verlo feliz O hacerme el ciego Es tu recuerdo que me parte el alma La soledad es la única que me calma Ya son las seis de la mañana Y la botella terminó Si con otro te veo Prefiero hacerme el ciego Y si me ven llorando digo que no es por ti Así en el fondo sepa que si es así Me la paso fumando Los recuerdos los quiero borrar Como el humo en los blones Tú me desenamoraste con acciones Yo solo quería dedicarte canciones Paso con otras solo sexo y condones Y sufrí por mis emociones Y sentí por tus ambiciones Si no queda el recuerdo De tus besos Me la paso fumando Y sufrí por mis emociones Y sufrí por mis emociones Y sufrí por mis emociones You've been a bad motherfucker These pictures of these bitches I don't know I'm going out and never ever coming home I put my high heels on Walk right out the door Best believe I'mma leave Don't need you no more Put the black dress on Boy you done me wrong Leave the keys Burn the sheets And then move along I'mma look damn good For all of your friends Don't cry when you see me again I put my high heels on I put my high heels on Hey Pictures of these bitches That these bitches are not known Well tell me boy You'll always feel alone I put my high heels on Walk right out the door Best believe I'mma leave Don't need you no more Put the black dress on Boy you done me wrong Leave the keys Burn the sheets And then move along I'mma look damn good For all of your friends I'mma look damn good I'mma look damn good I'mma look damn good